Este cuento les quiere contar con mucho cariño a los enamorados A esos enamorados Que cuando se encuentran Se prometen maravillas bien Ah, mi amor te quiero Mi amor te adoro En la cama te atoro Y a todas las mujeres aquí presentes por favor No creerán en las palabras de los varones actuales El hombre promete, 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 promete Hasta que se lo mete Cuando el chico se encuentra con la chica Lo llevan al parque Le dicen estas palabras Mi amor Cuando son bonitos Cuando son feos Hola Betty ¿Cómo estás? Betty la fea Otra victoria de las novelas Veo que no es de la vida A ver que quieran cuando sea O en todo caso Temos una pepe Y enseña y al guagua Quiero de dejar que vea Betty la fea Este pedazo de cuerpo ¿Te gusta Betty la fea? No Gracias a tu papá Es más bonito que Betty, mijo Ya A la chica le cogen de estas Hola mi amor ¿Cómo te va? ¿Te va bien? Vas a terminarme tus momentos de locura y placer Fue feliz junto a tu lado Imagínate que ni siquiera siento la humedad de la hierba Diosita Mi amor Apégate más a mí Déjame sentir tu piel mojada Junto a mi cuerpo ardiente Me frenesí Mi vida Mi amor Cosita Como te amo Mi amor Primera vez que aplauden cuando acaricio la piedra Mal pensado es que estarán pensando ustedes Ah Ahí está tanta novela Va de estas Mi amor No importa que nos hayan costado estos momentos de inspiración Te amo Mi vida Nunca me dejes Chisita Negra Cuscunga Porque te quiero Murmura el viento Eres mi vida Eres mi aliento Eres el cuerpo Abrió te poquito De que se ríen mal pensados Ya vaisse por ahí Váyse por ahí La continuación de que trabajo mañana Y lee Mira a la chica Se entrega a él Llena de amor Pensando que esos besos son promesas eternas Pensando que esos abrazos Pensando que esas frases se van a cumplir En la paz de bruto se salen casando ¿Qué ha de ser justo? ¿Casarse? ¿What? Detesto el matrimonio ¿Sabe por qué detesto el matrimonio? Porque es un negocio donde Donde muchos invierten Y no se gana nada Y es más Verá Verá Aprenderá Irá aprendiendo Irá aprendiendo El matrimonio no es nada fácil El matrimonio también tiene sus partes difíciles Y las partes más difíciles son estas Al comienzo a la mujer le tratan de estas Bienvenido Como lo que es Una dama Primita 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 Un ratito Venga nomás Venga 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 Usted es el esposo ¿No? ¿Y qué está haciendo ahí atrás? ¿Con quién está lista? ¿Con quién está? Con mi tío ¿Su tío es? ¿Esta cosa es su tío? A ver ¿Qué es para usted lista? ¿Qué es para usted? Con mi tío ¿Su tío? ¿Hijo de quién es el señor? ¿La dama nunca que está en el día de con usted? Bueno, vendría a decir que es vuelta su abuelita Ya, venga mixta Venga para acá ¿Alguna vez enamoró de un payasito? No Ahora va a ser su primera vez Por favor, no se hará ilusiones Y ya A un comienzo a la mujer Verá cómo se le trata ¡Qué lindo que es! ¡Qué bello que es! Ni sabe lo que le espera ¿Se sabe lo que le espera? No Ni yo tampoco, mi hija Pero más o menos ¿Cómo se llama usted? Verónica Verónica Usted va a dejar de llamarse Verónica ¿Sí? Se va a llamar ¿Qué niña le gustaría? ¿Rosita? ¿Sí? ¿O le gustaría Manuela? O mejor Micaela O llamémosle Seguismunda ¿Cómo le gustaría? ¿No sabe? A ver un nombre que le guste ¿Con qué le gusta le gustaría? Con la M Manuela Vamos a ponerle Un nombre a esta flor Con el nombre de otra flor Margarita ¿Y yo sé la qué? ¿Le gusta Margarita? ¿Sí? Ya, si no le gusta me avisa Si no, ya Ojo al comienzo ¿Cómo se le trata? Margarita Y amor ¿Cómo amaneció la reina De este hogar? ¿Amaneció bien? ¿Ah? ¿Sí? ¿Abrace al papi? No tenga miedo No tenga miedo No tenga miedo Venga amistad Ven Abrace al papi Abrace Abrace ¿Le hace chirinchos? Venga amistad No importa que le haga chirinchos ¿Ya? A ver Como fuerte Margarita ¿Quieres irte a pasear mi amor? ¿Quieres irte de paseo? ¿A dónde quieres irte a pasear? A ver Dígame mi hijita ¿A dónde querís? ¿Quién dice el Playland Pass? ¿A la Carolina? ¿A dónde querís irse mi amor? ¿A los multisiles ya? ¿Al baile? Vamos mi amor Venga amistad Venga vamos a bailar Vamos Vamos Se le ve algo así De repente se encuentra ¡No te cuidado Margarita! El hueco, el hueco El huequito Venga mi amor ¿Cómo va a mojarse sus pies? Venga amistad Margarita ven Venga nomás Venga No le voy a hacer caso Venga venga No, no, no De acá, de acá Traiga la pierna Es que el hueco está muy grande Margarita Venga mi hijita Venga, venga, venga A ver Brinque mi hijita Brinque, brinque Brinque Verá que todo esto es el hueco Brinque mi hijita Brinque mamita Brinque 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 mi amor Brinque mi hijita Brinque Cuidado el hueco El hueco, el hueco, el hueco El hueco No le voy a poder pasar mi vida ¿Sabe qué? Esperemos caso Sí Ya Ahí viene el bus mi hijita ¿Quién es el bus? No El bus va Va a la chuzna Mija Cogemos taxi ¿Ya? ¿Taxi? Encho mi hija Taxi Taxi Par, 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 par Por favor Llévenos a Al J.H.H. Sí Ya Suba Me vamos al taxi Suba pues mi hijita Suba, suba, suba Me vuelve a la puerta mi amor Suba el taxi Miren mi hijita Miren la mamita Suba mi hijita Suba, suba, suba Suba Tú lo vas a echar Y ya se rompió la cabeza Llegamos al baile ¿Qué música le gustaría bailar? ¿San Juan? ¿Una balada romántica? ¿Sí? Dijon que por favor Una balada romántica para esta pareja Futura Al matrimon Tenga la bondad Margarita Vamos a bailar los dos Cante más que sea Cante esto, cante Inspírese, dispírese O venga usted un gatito Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ya, baile con Margarita Ya, ya Agase, agase, agase No, agase, agase Ya, eso Agase Margarita Aprovecha, aprovecha Aprovecha, agase Ya, yo les canto Ya La rosa, la rosa La rosa, la rosa con el clave Mi vida Mi vida Hicieron 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 un juramento Ay, no me tires con rosas Porque tienes finas Tírame con... ¡Abrácelo! Tírame con violetas A llamar que son más finas Que son más finas Si, a la valencia Cumbaya ¿Dónde irá mi negrita? Ay, ¿dónde irá que yo no vaya? Ya, se acabó chanchal Venga acá Ahora sí, mi amor ¿Deseas tomar un café? Un ponche Un jugo Una cerveza Un whisky Un... Un gozo en las yocas O mejor vamos a la casa mía De al frente ¿A dónde quieres ir, mi amor? Mira que apenas va a ser Las dos de la madrugada, mi vida Seguimos de rumba Vamos, mi amor Venga, agase, agase Eso El hueco, allá era el hueco Así es el matrimonio al comienzo Puta, pero ya despuesito Vienen los problemas Verás, desduda Verás, desduda ¿Qué estás ahí, chalaqueta, chiesa? Vuelete, bebé Vuelete a la base Verás, margarita Vuelete a la base Vuelete a la base ¿Qué te pasa? ¿Todo lindo? ¿Testás que te comiste un calleso? ¿Hiciste el otro de chorizo? ¿Qué estás con el cuajua, cuajua? Vuelete con la ropa Vuelete con la ropa, margarita ¿Y qué hace tu hermana aquí metida? ¿Qué hace tu hermana aquí metida? ¿Qué te dije? ¡Me aguambras chuchineca! ¡Guambras culineide! Vuelete a la base ¿Qué te dije? ¿Ah? ¿Qué te dije? ¿Qué hace aquí el cabezón de tu taita? ¿Qué hace aquí el cabezón de tu taita? ¿No me he casado con vos? ¿No con tu taita? Vuelete a la base Vuelete a la base coge la ropa, coge la ropa coge la ropa, merdarita no me hagas que rentar, coge la ropa coge toda la ropa puta, hoy si te cogiste donde está un palo, donde me encuentro un palo muévete la ropa me me pones de irte de pedazo, de pedacito de vida parece estar de manteca con patas coge la ropa, y tal si te cagaste donde me encuentro un palo, un palo que me cuesta un palo, un palo muévete presta el palo ahora si desnuda muévete margarita muévete vivo hija de pan de alquilado, muévete puta, muévete, muévete muévete caro, coge cogeme con ambas manos coge, coge, coge cogeme, coge, cogeme, cogeme desnuda, cogeme, coge cogeme, coge coge, coge a la piedra de la base muévete, muévete muévete desnuda que has creído de mi chavio salió la boca acá es la piedra de la base yo del guato esta mocha ese es el trato que hoy por hoy reciben las mujeres de sus flamantes maridos corte que se cortó esta vaina corte corte, corte, corte corte coge coge hola hoy te estoy poniéndome las baterías nuevas ay ay Y a mí yo le agarro a usted también.